también y es que un total de 66 migrantes hondureños, escuche usted, fueron rescatados de un hotel en Ixtapalapa, en la Ciudad de México. Los compatriotas estaban en compañía de supuestos traficantes, quienes los tenían escondidos en un hotel. El medio, los medios locales allá en México informaron que tras una denuncia del cónsul de Honduras en México, pues puso alerta a las autoridades, quienes se trasladaron hasta el hotel Oasis. Al llegar, los mismos agentes constataron que habían 39 adultos y 27 menores de edad, todos de nacionalidad hondureña y estaban en compañía de supuestos traficantes. En el operativo, pues no se detuvo a ninguna persona, pues los presuntos traficantes se dieron a la fuga tras la información que nos brindan. Los compatriotas fueron llevados al Instituto Nacional de Migración, fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración para ser atendidos y determinar si serán retornados o podrán quedarse en el país azteca. Imagínese usted todo lo que sufren nuestros compatriotas en México o en muchos países que buscan o que pasan cruzando para llegar hacia los Estados Unidos. En México, un total de 66, 66 inmigrantes hondureños fueron rescatados en un hotel de Ixtapalapa. Los compatriotas estaban en compañía de supuestos traficantes y entre ellos habían 39 adultos y 27 menores de edad, todos de nacionalidad hondureña. En el operativo no se detuvo a nadie porque los traficantes supuestos se dieron a la fuga y los compatriotas tuvieron que ser llevados al Instituto Nacional de Migración para ser atendidos y de esta manera determinar si serán retornados o podrán quedarse en México. Pero también una nota luctuosa.